Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Te puedes morir Te levantas de cama Son las dos de la tarde No tienes trabajo Ni nada que hacer Saludas al día Quizás con resaca Y en el bar de la espina Rescortas con coña Vas por la calle Un día cualquiera La chupa sobre el hombro Más perdido que el copón Vas por la calle Un día cualquiera Un día cualquiera Me quedo con todos Cagándome a Dios No sé dónde vivo No sé qué hora es No sé si es mañana O todavía ayer No sé dónde vivo Solo sé que estoy Hasta los mismos huevos Me cago en Dios Cualquier día Cualquier día Te puedes joder En tu bolsillo Hay que joder Te queda lo justo Para comer Pasado el rato Decides casar Lo poco que tienes Para privar Compras unos panos Bebes clarete Te pones borracho Te ríes de la gente Vas por la calle Un día cualquiera Los quiero con todos Cagándote en Dios No sé dónde vivo No sé qué hora es No sé si es mañana O todavía ayer No sé dónde vivo Solo sé que estoy Hasta los mismos huevos Me cago en Dios Cualquier día 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 Te pueden joder ¡Gracias!